¡Hola chicos! ¡Gracias por visitar mi canal! ¿Qué se llama? Ian Family Vlogs Les traigo un nuevo videito Espero les guste En este video te enseño a mis pulguitas locas ¿Listos? ¡Comenzamos! Primero vamos a colocar a todas las pulguitas en la cama Ahora elegimos nuestra pinza Puede ser verde, amarilla o azul Encendemos el botoncito de la cama y ¡Comenzamos! Tenemos que atrapar 12 pulguitas azules Ahora ayúdenme a contar 12, hasta el 12 Porque vamos a atrapar ese número de pulguitas Llevamos 3, la verde no cuenta Llevamos 3, sí, solo las azules tenemos que atrapar Porque nuestra pinza es color azul 4, la amarillita no cuenta Ay, esa verde tampoco cuenta Llevamos 4 amiguitos Casi, casi íbamos a lograr 5 4, acuérdense que llevamos 4 5, 5 pulguitas Ya vieron la pulguita azul que se quiere escapar 6, 7 7, 7 pulguitas Ay, casi la agarrábamos Casi, casi A ver 8, no Ay, no, 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 desmentí 8, sí, 8 9 No, perdón, todavía llevamos 8 8 Nos quedan 9 10 Amigos, nos faltan únicamente 2 azules 2 azules Déjate atrapar Sí, ya llevamos 11 y 12 Excelente, amigos Hemos atrapado a las 12 pulguitas de color azul Muy bien, Ian Muy bien Atraparemos las amarillas Acompáñame Son 12 pulguitas amarillas Hace rato capturamos 12 azules En total son 36 Porque también trae 12 pulguitas verdes Estas pulguitas son traviesas No se dejan atrapar, amigos Sí, sí, sí Atrapalá, atrapalá Sí, sí, sí Amarillas Capturadas ¡Bravo! Sí ¡Yupi! Sí, amarillas Ok, chao, bye Chao, bye Ahora continuamos con las pulgadas verdes Sí Ahora vamos a contarlas ¿Me ayudan? Recuerden que son 12 pulguitas verdes las que tengo que atrapar Llevamos... ¿Ninguna? ¿Una? Llevamos una, dos Llevamos dos pulguitas, dos pulguitas Dos horas más tarde Bueno, chicos Aún me quedan nueve pulguitas verdes por atrapar Estas pulguitas están muy desatradas, amigos ¡Ja, ja! ¡Ay! ¿Pero cómo es esto posible? ¡Me falta! ¡Ay! ¡Ya nos faltan nueve! ¡Ocho! ¡Sí! ¡Uy! ¡Siete! ¡Sí! ¡Siete! ¡Siete! ¡Venga pulguita! ¡Pulguita! 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 ¡Siete! ¡Siete! ¡Pulguita! 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 ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Nos faltan tres en siete! ¡Nos faltan cinco! ¡Solo cinco! ¡Solo cinco! ¡Ay! ¡Ay! ¡Estos pulguitas sí que están locas! ¡Nos faltan siete! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Contan! ¡Ya perdimos la cuenta! ¡Cinco! 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 ¡Vamos a contarlas! ¡Una! ¡Dos! ¿Cuántas se ven ahí? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cinco! ¡Sí! ¡Solo cinco! ¡Solo cinco! ¡Vamos Ian! ¡Vamos Ian! ¡Tú puedes! ¡Ian! ¡Ian! ¡Vamos Ian! ¡Sí! ¡Solo cuatro! ¡Sí! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Ah no! ¡Tres! ¡Ay! ¡Ya perdimos la cuenta! ¡Valtan tres! ¡Valtan tres! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Valtan dos! ¡Solo dos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! 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 ¡Sí! Comparte y dale like. ¡Hasta pronto!